Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo hoy y hoy va a ser el día de los mods espectaculares porque a quien no le gusta bucear, vamos a ver ¿Aos gusta bucear? Pues que mejor que bucear en un jet privado Así, tal y como lo estáis viendo en la pantalla estamos con un mod en el que podemos bucear pues como estáis viendo con un jet privado ahora mismo también podremos bucear con coches, como veis subimos y bajamos, nos metemos en picado en el agua y podemos ir pues por debajo del agua con el avión buceando sin ningún tipo de problema me ha parecido un mod bastante interesante que dicho esto se lo tengo que enseñar a los suscriptores pues para que lo vean y lo disfruten porque la verdad es bastante guapo y ahora vais a ver, voy a cambiar las imágenes para que veáis los coches aquí como veis vamos a montarnos en este coche y vamos a meternos a bucear con él estoy acompañado de la mano de Iván Forever estoy acompañado de Diablillo estoy acompañado de Corcho, de Braxter y nada, aquí estamos pues buceando en nuestro cochecito dando una vuelta por el fondo marino en nuestro coche como digo un mod que tenía que enseñaros porque me ha parecido muy bueno pero aquí no termina la cosa ¿no? ahora lo que vais a ver a continuación es una cosa que quería enseñarosla vamos a volar un poquito por los santos vamos a volar por la ciudad de los santos como estaréis viendo ahora mismo diréis Fargan que cojones haces con una lancha encima de un tejado vamos a ver pues si, aquí a nosotros pues nos gusta volar en lancha por lo que es toda la ciudad de los santos y si, este es un mod en realidad lo que estáis viendo es todos habréis visto ya el mod del tsunami ¿verdad? pues bien, esto es lo que se ve desde la cámara mía ¿vale? desde la cámara del hacker solo se vería agua por todos lados la ciudad inundada pero desde mi cámara lo que se ve es esto lo que estáis viendo no se ve el agua pero si estamos flotando en el agua vamos por el agua flotando como podéis ver la gente y todo está por ahí rebotando ahogándose, unos ahogándose por ahí y nosotros pues vamos sobrevolando sobrevolando en lancha pues toda la ciudad pero en realidad lo que estamos haciendo es navegar ¿vale? porque está metido el mod del tsunami o sea que aunque no veáis las olas nosotros estamos surcando las olas pero desde mi punto de vista como yo no tengo el mod yo no veo nada solo veo aire es como si estuviéramos volando pero estamos navegando por la ciudad por encima del tsunami así que nada me ha parecido muy entretenido quería enseñaroslo tenía muchas ganas así que nada espero que lo disfrutéis como yo si os ha gustado no olvidéis en darle al like favorito si nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós no 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 no